Muy buenos días, reverendo Pedro Martínez allá en San Luis Potosí y todos los ministros y todos los hermanos y hermanas que están en estas actividades que están llevando a cabo hoy lunes 11 de julio de este año 2022 en este compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Que Dios le siga abriendo el entendimiento, las escrituras y continúen en este tiempo de preparación, el cual es muy importante para todos y cada uno de nosotros porque de eso depende estar listos para cuando ocurra la resurrección nosotros ser transformados. Estemos con nuestros ojos espirituales bien abiertos porque como nos decía el hermano Brana y también nuestro hermano William, cuando Dios va a cumplir algo grande, lo cumple en una manera sencilla. Y cuando va a cumplir algo más grande, más sencillo, todavía Dios lo cumple. Y a la vista humana es inconcebible que Dios vaya a cumplir la promesa que Él ha prometido para nuestro tiempo, en la manera que Dios ya ha tenido predestinado desde antes de la fundación del mundo, que la vaya a cumplir lo cumple en la manera que Dios se esconde de los sabios y todos los eruditos y todos los que piensan que Dios va a cumplir la parte final, la parte final de la tercera etapa de una manera y cuando ven que están ocurriendo ciertas cosas, dice así no puede ser, así no es. Pues mire, Él dijo una ocasión, como usted piensa que es exactamente así, no es. Porque esta etapa, Dios la tenía reservada y nadie se imaginaba cómo iba a ser. Muchos estarán brazo a brazo, pero hay que estar conscientes que también hay personas que no creerán como Tomás, fíjense que tuvo que ver para creer. Y era uno de los que conocía a Jesús, conocía todo ese misterio en el cumplimiento cuando estuvo Jesús en la tierra, pero no conocía cómo era, qué iba a estar ocurriendo todo ese programa luego que Jesús se fue. O sea, Él tuvo un conocimiento hasta que Jesús se fue de medio de ellos. Luego, Él no creyó en lo que los discípulos le decían que Él había resucitado. Y fíjense que cuando ya Jesús lo ve, Él ahí ya pues al verlo, ya pues ahí cualquiera cree, porque lo vio. Y Él lo que le dijo fue, mete tu dedo aquí en el costado y no seas incrédulo. Mira mis heridas, mira de todo, mete tú mismo tu dedo y no seas incrédulo. O sea que hay una bienaventuranza para los que creen sin tener que ver, sin tener que físicamente verlo a Él manifestado, lo cual es lo que ocurrirá, pero ya cuando estemos transformados. Ahora hay una bienaventuranza de verlo a Él en esta etapa, en la forma de palabra, en la forma en que allí todos lo estaban viendo menos Tomás, que ya sabemos que es el grupo de la FATO. Por eso no podemos pelear con ningún hermano o hermana, porque no podemos tampoco esforzar a que crean y ese tiempo de esforzar a entrar, como dice, vayan por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar. Ese tiempo de recogimiento ya eso pasó. Ahora es el tiempo de los que están ya recogidos, es el tiempo de la segregación, es el tiempo en que cada persona va a estar ubicada en el grupo que le corresponde. Y eso pues trae también tristeza porque uno ama y aprecia a todos los que ya sean familiares o sean personas que uno haga conocido en las congregaciones, han estado con uno desde tiempo y ahora uno saber que alguno que otro está identificado como Tomás, pues uno se siente triste porque uno no desea que tengan que pasar por la gran tribulación, sino que más bien uno desea que todos seamos transformados y todos sean transformados. Así que que Dios le siga abriendo el entendimiento a las Escrituras y no ponernos a discutir con nadie, sino que cada uno de nosotros que vemos podemos obtener esa bienaventuranza que no la tuvo allí Tomás, sino que la bienaventuranza fue para aquellos que vieron y no tuvieron, que creyeron y no tuvieron que ver para creer. Así que continúen pasando un día de hoy y mañana, creo que van a tener dos días llenos de grandes bendiciones y que sea el Espíritu de Dios en cada uno de ustedes sobrando y confirmándolos más en la fe de este glorioso mensaje que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde a todos.